Bueno señores, vámonos con Moto Velocidad aquí en Alto Montaña, segunda válida por cortesía de Car Racing, Parque Lefebvre, Moto Racing, tu tienda de motos, accesorios y todo lo que necesites en repuesto, Hotel Ladera, Avenida Buenos Aires y Jaramillo, Hotel Ladera en Boquete, Zona Pits, contáctanos al 6668-1677, ya vamos tu auto y tu moto, y Moto Yantas, mecánica general, pintura, modificaciones, venta de repuestos, Yantas, Avenida Arneto, Telefebvre nos presenta la categoría dos tiempos A, en la segunda válida del campeonato nacional, aquí cerquita a los estudios de Banderas Cuadras, aquí están los pilotos, en la categoría va cilindrada dos tiempos A, Juan Felipe Hernández que llega como líder, Moto Racing, Juan Bocos de la Cruz de Beltraco de Hernández y Ricardo Sánchez Chifita de Dominicana, presenta a Tunic, cambio Sebastián Arias, el Gasper de Motoyanta, Álvaro Plaza de Motoyanta, Esteban Penagos, Cristian Posada, Daniela Requetilla de Moto Racing de Colombia, Johnson Rojas, David Saavedra y Miguel Guerrero, el chamo, un poco de problemas ahí para el líder que va inmediatamente a la Toyota de Moto Racing a buscar asistencia, recuerda, así que el catch out, 6, 4, 3, 190, 24, 20 años y más al servicio automotriz en la chorrera, así llegan los tres primeros lugares de la categoría dos tiempos A, Hernández con 50 puntos, Ricardo Sistita, Sánchez Sistita, con 40 al igual que Sebastián Arias, en la cuarta posición Miguel Guerrero, ya todo listo, se quedó por fuera, Juan Bocos de la Cruz, arrancó la moto, y aquí el doble box, aquí está la partida, inmediatamente estamos en la vuelta, número uno, buena partida, uy, ahí se tocó, Guerrero con el piloto Plaza, el 1.37 se tocaron ahí en esa primera curva, recuerda que puedes visitar en Boquete el hotel Ladera de primera clase, 7.30, 90, 0, 0, para que llevas a tu familia que pase un excelente momento en Boquete, o quedarse en un hotel de primera, llegan los pilotos por primera vez a la curva, 7, uy, por dentro se metió, a Requetilla, aprovechó que abrió la puerta Arias, y metió la moto el 4.20, para darle el zarpazo al de motoyantas, primera vuelta y ya estamos teniendo todos los momentos más extremos de esta carrera, de Moto Velocidad, esta es la categoría Élite, en la Moto Velocidad, estamos girando la vuelta, número dos de carrera, Requetilla que aprovechó sin esta curva, para meterse por dentro, también le dio el zarpazo al número 17, Cristian Posada de Moto Racing, están mirando los tres pilotos de Moto Racing, 1, 2, 3 en las posiciones de carrera, Hernández en la primera posición, segundo está Requetilla, en la tercera posición está Posada, más atrás y es el que levanta la moto, de Sebastián Arias, del Gasper, y atrás de él el otro piloto de motoyantas, Álvaro Plaza, que llega por primera vez a esta, a lo que es la motovelocidad de Panamá, como ha subido de nivel los pilotos de Colombia, llegando a correr aquí en Panamá, estamos en la vuelta número 4 de carrera, el líder Hernández, más atrás está, Requetilla y está metiendo presión el piloto Cristian, Cristian Posada, el piloto de Moto Racing, aquí no hay nada por equipo, ya que a Requetilla pertenece a Moto Racing, y Posada, al igual que le va a hacer Posada, que aquí está metiendo presión, casi le da el zarpazo, en la curva número 7, una pista rápida, de vueltas muy rápidas, y de curvas excesivamente exigentes, y que atrate a Requetilla, metiendo presión está el piloto Posada, recuerda si quieres pertenecer al club de moto, Paso Blanco, entra en Instagram, ahí va a encontrar todo en el sector este del país, y llega liderizando una vuelta más, va a cambiar el conteo de arriba, sí señores, estamos en la vuelta número 6 de carrera, ¡Uh! Llegó, llegó Posada, le dio el zarpazo en la 1, pero se recupera Requetilla en la 2, ¡Uh! Por dentro, otro zarpazo, le devolvió la factura completita, se la devolvió, vamos a tener esa reiteración al final de carrera, Posada llegó a la curva número 1 por dentro, cuando fue a cerrar a Requetilla, ya estaba allí el piloto de Motor Racing, y cuando salieron de la 1, a Requetilla salió con todo a darle la factura de vuelta, vamos en la vuelta número 7, y se cayó, se cayó a Requetilla, y se cayó en la vuelta número 6, antes de completar la vuelta número 7, cayó a Requetilla, y perdió, bajó hasta la quinta posición de carrera a Requetilla, que estaba en la segunda, ahora la segunda posición es para Posada de Motor Racing, y ejerce presión sobre él el gaster, el piloto de Motoyanta, saludos a Alejandro y toda, Alejandro Gaviria y toda la tropa, de Motoyanta, allá en la avenida Ardesto Telefebre, casa número 51, sigue la batalla, aquí pasan vuelta número 8, estamos en la vuelta número 8 de carrera, van a faltar 3 vueltas, cuando vuelvan a pasar por meta, sigue la batalla, ahora ejerce presión sobre Posada, el piloto que ya lo vemos, fue bastante retrasado esa, a plaza de Motoyanta, no lo vemos, pasó, creo que ese es el que pasó, sí, y, Kevin Saavedra, está teniendo problemas en la pista, está girando bastante lento, va a completar la carrera, que vayas hacia el interior del país, recuerda, en la mata de Santiago de Veragua, se está taller y venta arriba de Neida, 9, 3, 3, 4, 8, 30, después tu ventas de llantas, de nuevas y de poco, se balanza, lineamiento, y lo que me gusta a mí, la asistencia diaria, así que no vas a tener problemas, cuando estés en la vía Panamericana, todos a todos allá en el taller, y venta arriba de Neida, sigue la carrera, estamos en la vuelta número 10 de carrera, y sigue liderizando, Juan Felipe Hernández, el mico, está haciendo campaña, el de Motor Racing, sí señores, el del equipo Motor Racing, más atrás está Cosada, también de Motor Racing, está en la segunda posición, encuentra Cosada, piloto rezagado, que es Johnson, Rojas, más atrás está el Gasper, están teniendo la misma posición, pasa frente a la meta, vuelta número 11 de carrera, sigue el líder, el líder, Juan Felipe Hernández, de Motor Racing, sino que las posiciones, no van a cambiar, no pasa nada, por tuito en la carrera, Modern Nazi, vidrios, ventanas, y aluminio, Modern Nazi, está ahí después de la cantina, Juan y Juan, camino hacia el cuarto, caimito de la chorrera, bandera blanca, se la muestra Luis Aguilar, el oficial de carrera, bandera blanca, nos indica, que estamos en la última vuelta, de carrera, así que ya está, a pocos metros, a pocos metros, recibirla de cuadros, el piloto de Colombia, que representa, a Motor Racing, en el campeonato nacional, este que vemos en pantalla, el que tiene, el número 155, la moto verde, buena persona, buen trato, este piloto colombiano, hemos conversado con él, y siempre tiene tiempo, para bandera cuadros, ahí está el piloto, le van a mostrar la de cuadros, ya usted sabe, cómo va a terminar, el Quilly, en una sola rueda, como siempre, terminó la carrera, Hernán de primer lugar, aquí llega el segundo, esta es posada, de Motor Racing, y más atrás llega, si el gasper, de motoyantas, ahora viene la cuarta y quinta, posición peleada, entró primero, Plaza, después entró, el Chispa, el Chispita, terminando, los pilotos rezagados, para terminar de, ponciarle la bandera, de cuadros, bueno señores, vamos a tener, las reiteraciones, de momentos importantes, en la carrera, vamos señor director, muéstrenos, toda la cámara lenta, que tenemos, para este primer hit, aquí está, cuando dieron la partida, ahí está el momento, que entra por dentro, no había espacio, para el chamo, Plaza no le dio nada, acá cuando llegan, a la curva número 7, en el primer giro, le dan el zarpazo, a, el gasper, acá llega, el de Motor Racing, este es, posada, que le da el zarpazo, a su propio compañero, de equipo, y luego, la vuelta, la factura de vuelta, que le da a Riquetilla, grande momento, de este primer hit, de carrera, gracias a Motor Racing, a, Club de Motor, Vaso Blanco, Motor Racing Team, ahí en la caída, de a Riquetilla, Modernazzi, Zona Pips, y Motoyantas, y el final de carrera, vamos a ver, los resultados oficiales, de este primer hit, por cortesía, de Motor Racing Team, Juan Felipe Hernández, en la primera posición, Cristian Posada, de Motor Racing, también, en la segunda posición, y en la tercera posición, el de Motor Racing, Sebastián Arias, pronto regresamos, con más, de la moto velocidad, segunda válida, y en la tercera posición,